hola cómo están yo soy natalia y yo hago vídeos sobre mi vida acá en australia bueno hoy voy a hablar sobre un tema que tal vez ya tenga hasta aquí a muchos pero me parece necesario y es sobre el virus la razón por la que hago este vídeo principalmente es porque hoy es 19 de marzo y vi en facebook en nuestros grupos que les digo que sigan de como de comunidades este es de colombianos en sydney pero pues hay muchos de latinos en sydney mexicanos bla 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 el caso es que estos son muy buenos porque los mantiene uno informados y muchas veces uno se ayuda pues entre la comunidad esta vez alguien quería denunciar a una persona que creo por lo que vi que trabaja como una agencia o algo así y estaba hablando con alguien en colombia donde le explicaba que acá todo en australia está como normal con el virus que no hay ningún problema que lo único así pues que es lo que se escucha en todo el mundo que es que no hay papel higiénico no hay el gel antibacterial pero qué todo así como normal y pues obviamente la razón por la que esta persona estaba denunciando era porque eso no es así entonces aquí como que quiero contarles cómo está la cosa he hablado con personas en perth que tengo pues amigos en perth en melbourne y sydney pues mi hermana y en cambra que es donde yo vivo y en todos prácticamente que la situación está igual y es que el número de infectados va creciendo por lo mismo el número de personas que empiezan a tener como miedo y entran en pánico va creciendo por lo que ya no sólo no se consigue todo el paypal en los supermercados sino que también ya no se empieza a encontrar comida también pues como saben a nivel mundial ya muchas empresas de nombre como apple ha cerrado sus tiendas por ende otras empresas también empiezan a cerrar pues por miedo y también por el tema pues de que la economía se está viendo afectada si no van turistas o menos gente empieza a salir a las calles pues obviamente es más el costo de tener una empresa o un restaurante o un café o lo que sea funcionando que que cerrar lo mejor dicho entonces para ponerlos en contexto mucha gente está sin trabajo entre esas yo en este momento yo soy personal trainer pues por obvias razones a muchas personas les está dando miedo el ir a entrenar o sea no lo tienen ahorita como prioridad yo totalmente pues lo entiendo o sea aunque entrenar y hacer ejercicios o las defensas y demás el miedo y el pánico que hay es mucho más grande y más si las recomendaciones es tratar de evadir espacios donde hay concentración de personas el caso es que esto pues no sólo se ha afectado con el gimnasio sino que con todo como les he dicho muchos bares cafés restaurantes clubs han cerrado o sea en general el tema como de hospitality todo lo relacionado como el servicio al cliente está siendo afectado tanto así que mis papás estaban acá visitándonos en australia y ellos se volvieron hace como dos días tuvieron que hacer escala en chile allá les cancelaron el vuelo y mientras estaban en eso hablaban con mucha gente que venía de australia también hacia pues colombia y otras partes de latinoamérica se encontraron con muchos casos de personas que tuvieron incluso que pedir créditos para poder comprar los tiquetes para devolverse al país porque como se está acá mucha gente quedando sin trabajo pues no tiene como pagar la renta no tienen como comprar comida la poca comida que queda entonces es una situación que como está afectando al mundo entero a nosotros también o sea no porque es australia y vivimos en la patagonia al otro lado del mundo o porque es un país avanzado nada está pasando no como todos los países estamos siendo afectados la economía se está viendo muy afectada yo tengo mucha suerte gracias a ver mi esposo trabaja pues en con el gobierno en la empresa y por ende tiene salario fijo entonces a él no se le ha afectado como a muchas otras personas pero como a muchas otras si estamos siendo afectadas entonces en conclusión si ven que alguien les estaba pintando que acá todo está como si nada color de rosa pues no es así si pueden posponer su viaje háganlo igual creo que hoy por lo que leía no van a poder entrar al país el prime minister dijo hoy que ya todos los vuelos internacionales no van a ser permitidos solo van a dejar entrar a los ciudadanos y a los residentes permanentes entonces por ahora siguen las recomendaciones si les piden estar en cuarentena háganlo quédense eso es otra cosa la situación que es preocupante acá antes de que se me olvide es que ya hay muchas cosas que nosotros no encontramos y no tenemos y eso que aún no han decretado estar en cuarentena acá las únicas personas que están como obligadas a estar en cuarentena son los que entraron toda esta semana y de de otros países de el extranjero y si tú estuviste en contacto con alguien que venía del extranjero especialmente italia francia españa y bueno los países donde están más afectados te toca estar en cuarentena si no acates a las recomendaciones pues multa carísima dependiendo del estado va cambiando en perth si no estoy mal está como en 55 mil dólares e incluso puedes ir hasta la cárcel en new south wales como 11 mil dólares y bueno así dependiendo del estado va cambiando y ahora sí cuídense quédense en la casa y nos vemos en un siguiente vídeo